Música Bueno, es una nueva experiencia ya que, bueno, es uno de los primeros festivales, así que asisto y todo. Va a ser una bonita experiencia ya con los rivales que ya conozco, son las mismas que participamos en el Panamericano pasado. El objetivo fundamental son los Juegos Centroamericanos del Caribe, a finales de noviembre va a ser algo, bueno, es lo que se estaba esperando, gracias a Dios se clasificó. Ahorita viene el Open en Cancún, un Open que es el 6 de agosto, también un campamento en México y poder metralar después a Japón, a un avión. Bueno, nos hemos preparado fuerte porque realmente tenemos que participar bien en nuestro país y lo más importante es que es un preclasificatorio para los Juegos Panamericanos, buscando la clasificación. Llegan las mejores selecciones de América, del área Panamericana, ¿verdad? Y por supuesto que llegan los mejores oponentes de esta área. Son las estadounidenses y canadienses, creo que ellas tienen un nivel amplio y grande, pero creo que parece que nos hemos preparado y entrenado para dar un buen resultado en esa competencia. Música Música